El ministro de Obras Públicas del IGNE, Ascensión, destacó los avances que han experimentado los trabajos de construcción de la carretera Cabo Rojo-La Cueva, entre otras obras que forman parte del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Al participar en el recorrido de supervisión junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Parisa, y el director ejecutivo para el desarrollo turístico de Pedernales, Sigmund Freud, Ascensión dijo que la construcción de esa vía y la ampliación y construcción de la carretera Enriquillo-Pedernales forma parte de un conjunto de intervenciones viales que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader a través de obras públicas. Esto forma parte de un conjunto de intervenciones viales que viene desarrollando el gobierno de la República Dominicana a través del Ministerio de Obras Públicas, que se inician en la 27 de febrero con Luperón en la emblemática Plaza de la Bandera, que continúan en pintura 27 de febrero con Isabel Aguiar, que abarcarán también una intervención que habrá en la 6 de noviembre, circunvalación de Baní, circunvalación de Azua, la intervención de Barahona Enriquillo y de Enriquillo hasta aquí Pedernales. El desarrollo del sur comienza en la capital, en la medida en la que acercamos a la gran urbe de la capital, la principal ciudad de Centroamérica y el Caribe, con el sur, con el desarrollo de obras de infraestructura de primer orden, la intervención de todo su entramado. Y gracias al Ministerio de Obras Públicas, la intervención que ha venido realizando durante los últimos meses, ya es una realidad en la cual un crucerista puede desplazarse, desde el puerto de Crucero hasta Pedernales, hasta la Laguna de Oviedo, hasta Pelempito, de una manera segura, y eso seguirá mejorando. Los trabajos están avanzando por tramos desde el kilómetro 1 al 12, está asfaltado en dos carriles, en un sentido, la vía tiene construcción de drenaje en todo su proyecto, mientras que las vigas del distribuidor están en fase de vaciado. Gracias.